¡A ver esas manos, venga! ¡Que se sienta! ¡Eso! ¡Viva mi México! Quiero brindar por ti, por mí Por compartir Tenemos mucho que vivir Deja tus miedos y vuelve a soñar Una vez más Nadie nos podrá parar Jamás, 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 jamás ¡A ver mi gente, venga! Por el resto de mis días Quiero, quiero disfrutar la vida Construir contigo Aventura